Impacto FM, vamos por más Estamos en el aire de Impacto en el 91.1 Estamos llegando a todo el país y al mundo en www.impactoinformativo.com.ar Redes sociales también, con la transmisión online Y en nuestra aplicación para que nos escuches en cualquier lugar también con el CELU Es un gran lujo para nosotros siempre charlar con el reconocido, querido también Periodista que tiene que ver con, y que es muy reconocido en el ámbito del Vox Pero además también hemos estado charlando sobre distintas cuestiones Estamos hablando de Abraham Larena, el gran periodista internacional Que se encuentra en California, en los Estados Unidos Abraham, un gusto, Luis González aquí en Impacto lo saluda Buenos días Luis, un gusto de estar de nuevo comunicado con ustedes Aquí desde Los Ángeles Muy bien, bueno, la verdad que para nosotros es el gusto Justamente hace algunos días hablamos, Américo también ha hablado en varias oportunidades con usted Sobre todo de la cuestión deportiva, del boxeo Y hace algunos días también hablamos acerca de la situación de la previa de las elecciones en los Estados Unidos Una nota realmente que nos resultó muy interesante conocer su opinión Y además su vivencia dentro mismo de Norteamérica Donde hablábamos acerca de Biden, hablábamos acerca de Trump y las posibilidades Si usted era muy claro, usted había hablado y había dicho aquí en Impacto que Trump no tenía ninguna posibilidad en las elecciones que se aproximaban Que Biden iba a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos Bueno, esto ya está confirmado ¿Cómo se está viviendo sobre todo luego de todo lo que ha pasado? Estos escándalos vergonzosos allí en Estados Unidos, de estos sectores que apoyaban a Trump ¿Cómo se está viviendo, Abraham? Bueno, diríamos un aire renovador Pero también una preocupación El discurso de Biden ayer, una vez ya firmemente, yo diría, juramentado como presidente Tuve una base, unificar Unificar el país, unificar políticamente las dos partes fundamentales de la política de Estados Unidos Demócrata y republicana No va a ser fácil Biden lo sabe La gente que va integrando su gobierno también No va a ser fácil Porque lo que Trump ha hecho Es realmente polarizar el país Dividirlo en una forma que yo creo nunca lo estuvo Y creo que coincido con los historiadores que dicen que desde la guerra civil La famosa guerra civil de Estados Unidos Nunca el país estuvo tan dividido Y esto se lo tienen que agradecer O realmente criticar Yo diría Que en un 90% A Donald Trump El presidente saliente Tomó por última vez Su avión presidencial Pues huyó hasta llegar Y hasta aterrizar En Florida Y después bye bye Pero no desaparece del panorama Quedan muchos de sus fanáticos En el Senado En la Cámara Baja Y particularmente En muchísimos de los 74 millones que lo votaron Así que unificar el país Repito No va a ser fácil Y especialmente porque Trump se va Con un bajísimo Pero bajísimo porcentaje de aceptación Yo diría casi como Un presidente para quien vea esto objetivamente Un presidente que se va En desgracia Se va En el mes Que se contabilizan en 30 días 900.000 Personas desempleadas Más Aparte de los millones que ya estaban Un momento Un momento en que este país Ya suma Más de 400.000 muertos Por el COVID Y que Vamos Parece Indefectiblemente A tener Medio millón de muertos El mes próximo Un país que tiene Más de 24 millones De infectados Por COVID-19 Y que va a seguir subiendo Con ese trasfondo Entra un nuevo presidente Que dice Bueno En los próximos 100 días Vamos a vacunar A 100 millones de personas Y con eso Formar la base De poder reactivar Este país Pero No va a ser fácil Tampoco Porque Luis Sinceramente Yo coincido Con la más sobria versión Que aquí No va a estar En cada farmacia De esas cadenas grandes La vacuna Para quien lo quiera Aquí al empezar Febrero Ni al finalizar Tampoco Y lo reconoce Las nuevas autoridades El plan El famoso plan Extraordinario De distribución Y vacunación Fue Un fake news Falso No existía Eso quedó demostrado Y eso es muy triste Por eso Es que El presidente Entra A toda velocidad Firma 17 decisiones Ejecutivas Para revertir Un montón de cosas Que había firmado Sin ton Ni sol El presidente Ya vemos Una significativa El acuerdo De París Sobre El clima En fin Aquí La comisión Repito Hay un aire De renovación Pero también De realismo Que esto No va a ser fácil Luis Claro Entiendo perfectamente Lo que dice Abraham Con respecto Sobre todo A ver A partir de ahora Si Biden Va a tener El apoyo Para todas estas Medidas estructurales Que él quiere tomar En su gobierno De lo que Se denomina En cualquier otro lugar Del mundo Como el poder real Que es el empresariado Y los lugares También que tienen Que apoyar a un gobierno Para que se pueda desarrollar Sí Pero es complejo Porque Está bien Ahora tenemos Un senado Que era un punto neurálgico Equilibrado Mano a mano La misma cantidad de votos Si Se llega Digamos A A un punto muerto Decide La vicepresidenta Y allí Por supuesto Se inclina Hacia El gobierno Pero No es tan fácil Como Es como Podría verse Así a la distancia Hay un bloque De senadores Que le va a hacer La vida imposible Si A A Al nuevo presidente Ted Kras Ted Cruz Creo que ya Dio El primer salvo Con Disparate De Comentario Hay gente Que sigue Obsesionada Con que Trump No perdió Las elecciones Y uno puede decir Bueno Si está bien Un elector Que Se vio conquistado Por la campaña De falsas noticias Que Durante años Fue Elaborando El equipo De Trump Bueno Pero Uno no puede Esperar eso De un legislador Claro No puede Creer Que Que un Legislador De este País Sea Cámara Baja Cámara Alta Pueda Seguir Diciendo Que Le robaron Las 72 Juicios Tratando De Revertir Elecciones En Diferentes Estados Que Fueron Rebotados Aún Por Fueces Que Fueron Designados Por Trump Hasta La Corte Suprema Los Rechazó Y Ante Toda Esa Evidencia Que Haya Legisladores Que Tienen Incidencia En Cómo Se Van Resolviendo El Problema De Este País Bueno La Cosa Es muy Preocupante Luis Exactamente Ahora Con Respecto Digamos Al Trump No No Solamente A Los Seguidores Y Aquellos Que Forman Parte Del Círculo Político De Trump Sino Al propio Trump Usted Cree Que Va Ahora Desde Afuera Del Gobierno Va A Trabajar Por Por Como Se dice Aquí Meter Cizaña Por Generar Distintos Hechos Desestabilizadores Al Gobierno De Biden O Que Realmente Va A Retirarse Del Ambiente Político No Un mal Perdedor Nunca Se Retira Nunca Desnir De La Parase Este Yo Compararía Mucho Con El Boxeo A veces Cuando Hay Boxeadores Que Pasan Los Años Y Todavía Dicen Que Ganaron Una Pelea Que La Vio Él Y Su Mamá Nada Más En Este Caso Trump Yo Creo Que Va A Tomar Un Poquitito De Distancia Está Un poco Abordazado Como se Habrán Dado Cuenta En La Última Semana En Cada Una De Las Pocas Declaraciones Que Hizo De Los Pocos Minidiscursos ¿Por Que? Por Sus propios Asesores Y Abogados Que Dicen La Situción Está Caliente Para Usted De Representantes Es Dudoso Que En La Cámara Alta Pero De Cualquier Manera Eso Le va A Causar Trastornos Le va A Causar Gastos Importantes De Abogados Y Disgustos Yo No Creo Como están Las Cosas Que Puedan Puedan Enjuiciarlo En Senado Me Imagino Que El Partido Demócrata Va a Dar Cauto En Esto Todo Dependerá De Las Investigaciones Y De Y Sale Alguna Sorpresiva Que Esa Es La La Gran Dura Alguna Sorpresiva Denuncia En Evidencia Que Están Las Huellas Digitales Por Así Decirlo De Trump En La Incitación A La Violencia Del Caso Del Congreso Eso Es Algo Que Está Por Verse Y En Cierta Forma El Juicio Político Del Senado Traba Un Poco El Desarrollo De Estos Primeros Veces Que El Impulso Que Espera Darle Biden Porque El Congreso Dividiría Su Atención Entre Este Juicio Y Las Urgentes Que Se Necesitan Llevar Adelante Por Ejemplo Y Más Seguro La Asignación De Secretarios Es El Equipadente Ministro En Un Momento En Que El Nuevo Gobierno Trata De Tomar Velocidad Pero Empezando De Cero Porque Trump Le Negó Ese Período De Transición En Que El Gobierno Saliente Le Va Informando Al Gobierno Entrante Con Anticipación Cuáles Son Los Pasos Que Venían Tomando Qué Es Lo Que Han Hecho Y No Han Hecho Y De Esa Manera Ya Entra En Carrera El Nuevo Gobierno Eso Se Ha Hecho Históricamente Con Gobiernos Anteriores En Este Caso Recuerden Trump Se Va Sin Reconocer Que Perdió Trump Trump Va Rompiendo Algo Histórico De Estar En La En El Juramento Del Nuevo Presidente Trump Se Va Sin Siquiera Entregarse Realmente La Casa Blanca A su Sucesor En Fin Pateó El Tablero En Ese Sentido Como Val Educado Y Como Val Político Ante Ese Panorama Es Lo Que Yo Repito Que No Es Tan Fácil La Labor En El Congreso Más Allá De Tener Mayoría La Cámara Baja Y De Tener Empate Pero Con Decisión De Ganar El Empate En La Cámara Alta Esto Es Mucho Más Complicado Pero Repito Hay Un Aire De Optimismo Es Como Si Haberse Sacado Un Peso Muy Grande Un Que Yo Creo Que Llevaba Este País A Una Digamos Malísima O Pésima Copia De Ese Tan Deligrante Título De Banana República En Que Muchos Políticos Estadounidenses Durante Años Respectivamente Nombraron Muchos Régimenes Al Sur De La Frontera Exactamente Si Tal cual Estados Unidos Con Trump Y Sobre Todo Con Muchas Cuestiones Y Con Muchas Medidas Que Tomó En Su Gestión Y Además Con Todos Los Acontecimientos De Los Últimos Tiempos Se Quedó Mostrado En Un Espejo Que Antes Acusaba Otros Lugares Otros Países No No Es Por Algunas De De Las Críticas Y De 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 Las Críticas Agudas Hoy En Día Ya No se Puede Tomar En Broma Como Aquella De Que Bueno Estados Unidos Durante Años Le Resultó Tan Fácil Voltear Nombrar Nuevos Presidentes En Algunos Países Especialmente Centroamérica Como Es Que Le Costó Tanto Nombrar Un Nuevo Presidente Con Elecciones Que Se Supone Son Legales Exactamente Es Una Cruda Realidad Pero Lo Que Ha Hecho Trump Y Costará Yo diría Años Tratar De Repararlo Es Bajar El Prestigio Al País No Solo Perjudicarlo Perjudicarlo Económicamente Por eso No Mencionaba De Cómo Se Van Fumbando Los Desempleados En Este País Arruinar El Prestigio Del País En Muchos Sentidos Y Tratar De Reconstruir Ahora Lo Que Él Destruyó Y Es Caso Del Acuerdo De París Es Lo Más Significativo Es Una De Ejecutivas Que Firmó El Primer Día Es decir El Própio Día En Que Juramenta Como Presidente En vez de Ir a Celebrarlo Con Champaña Se Puso A Trabajar Y Esa Fue Una De Primeras Medidas Y Precisamente El Acuerdo De París Es Algo Que Fustiga Ted Cruz El Representante De Texas Que Tan Abiertamente Ha Desafiado A Este Gobierno Y Ha Incitado Con Sus Palabras A Lo Que Sucedió En El Congreso Es Ted Cruz Es Lo Primero Que Ridículamente Critica En Ese Primer Día Es decir Esto Va A Crear Muchos Roces Los Fanáticos No Son Fáciles De Convertir O De Ver La Realidad Y En Eso Incluyo Fundamentalmente A Trump Pero En Este Proceso De Los Últimos Dos Veces Yo Claramente Veo Esa Parte Fanática De Trump Y Compañía Como Una Hinchada Fanática En Un Estadio De Fútbol Vayan A Decirle Que Su Equipo Perdió La Culpa La Tuvo Referir Nunca Tuvo El Equipo Muy Eso Para Mi La Síntesis De Trump Por Último Abraham También En Los Últimos Días Se Ha Visto Hemos Visto Algunos Informes Con Respecto A Lo Tremendo De Lo Que Aquí En Argentina Y En Varios Lugares Del Mundo Se Ven Pero Que En Estados Unidos En Algunos Sectores Estaba Como Por lo Menos Para El Mundo Como Cubierto Y La Verdad Que Es Tremendo La Situación De Muchísimas Familias Sí No Estaba Cubierto Para Quienes Vivimos En Estados Unidos Claro Yo vivo Cerca De Uno De Los Hospitales Y Campos Más Grandes La Cantidad De Terreno Que Tiene Veteran Administrations Acá En El West Side En El Lado Oeste De Los Ángeles Es Tremenda Hasta Hay Un Mini Estadio Una Canchita De Golf Una Escuela Secundaria De Primerísimo Nivel Que Alquila Parte De Esos Terrenos La Parte Del Hospital Que Es Uno De Los Mejor Equipados De Estados Unidos Y Sin Embargo Bordeándolo En La Verera De Un Lado De Una Verja Prolija Está Lleno De Carpas Carpas Todas Igualitas Y Todas Con Una Gran Bandera De Estados Unidos Dentro De Las Carpas Homeless Gente Sin Techo Pero Fue Una Movida Una Movida Política Que Está Instalada Para Quienes Lo Quieran Ver De Trump Y Sus súbitos Para Realmente Potenciar El problema No Para Solucionarlo Sino Para Hacerlo Visible Haciendo Quedar Mal A un Gobierno Demócrata En California Gobernador Es Demócrata El Alcalde Es Demócrata Voy a Ser Muy Franco Serán Demócratas Pero La función De Ambos Ha Sido Bastante Lamentable Y Por Eso Es Que Hoy California Y Los Los Ángeles En Particular Es El Epicentro De La Pandemia En Estados Unidos Porque Se Le Fue De La Mano Abriendo Las Playas Abriendo Restaurantes Queriendo Implementar Yo diría La Economía Sin tomar Las Medidas Necesarias Y Eso No Va No Va Ni En Estados Unidos Ni En Cualquier Lugar Cuando Se Toman Esas Podidas De Querer Haber Un País Y No Están Tomadas Las Medidas Suficientes Y Se Están Disparando Una Pandemia Exactamente Ese Es El Problema Que Se Suba El De La Gente Sin Techo No Es Nuevo De Ninguna Manera Claro Es Un Problema Que Viene Del Largo Donde Los Políticos Han Elegido La Salida Fácil El Discurso Pero No Las Soluciones Y En Un Estado Como California Donde Hoy Estamos En Invierno Y Sin embargo Las Temperaturas Andan Por Los 20 grados O 20 y Pico El Homeless Es Un Problema Especial También Porque Andar En En Una Carpa O En Un Saco De Dormir O Abajo De Unos Cartones En El Este De Estados Unidos Con El Frío Las Nevadas No Es Tan Fácil Y No Lo Hace Tan Visible En En Estados Unidos Finarse Al Sol A Mediodía Frente Al Mar Bueno Es Una Tentación No Se Olviden Que Eso De Gente Sin Techo Significa Para Muchos Bueno Son Todos Yuanolos Ahí Tienen Gente Realmente Desocupada Que Perdió El Rumbo Y El Empleo Pero También Tienen Drogadictos También Tienen Gente Con Problemas Mentales Y Ninguno De Esos Puntos Fue Tomado En Serio Ni Por El Gobierno Federal Ni Por Muchos Gobiernos Estatales Y Ese Es Un Problema Repito Para Muchos Es Sorpresa Porque Ahora Ven Fotos Videos Y Dicen Uy Eso No Puede Suceder En Estados Unidos No Esto Viene Sucediendo Desde Hace Mucho Tiempo Y Lo Que Pasa Que Se Fue Acresentando Al No Tomarse Medidas Llegamos A Una Combinación Donde Queda Un Poco Todavía Más Relegado Dado Que Muy Bien Abraham La verdad Que Impecable La Pandemia El Problema Político Y En Esa Combinación Imagínense La Solución No Es Fácil Exactamente Impecable Como Siempre El Informe Le Agradecemos Muchísimo Por Esta Buena Onda De Charlar Algunos Minutos Con Nos Nos Encanta Escucharlo Bueno Contar Retratar Justamente Lo que Está Pasando Allí En Los Estados Unidos Un Abrazo Muy Pero Muy Grande De Américo Y De parte De Quile Habla Aquí De Luis Un Abrazo Grande Gracias Luis Abrazo Para Ustedes Muchísimas Gracias El Finalizada Consumada Y la Asunción Consumada También Justamente De Biden Por Sobre Trump Y Todos Los Episodios Que Han Pasado Bueno Américo Impecable La nota Como siempre Bien Luis Matías Ya Las FM Y Creo Que La Vamos a Estar La Mañana Ya Ya Estamos Cerrando El Programa La Tenía Por Ahí Agendada Esa Nota Muy Bien De Primera Mano Para Gracias